Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información, pues se presentó un caso de homicidio en el barrio El Jazmín a las 2 de la tarde donde fue asesinado con arma de juego un hombre identificado como Diego Quintero Ocampo. La policía investiga los móviles del asesinato. Desafortunadamente presentó un hecho de sangre sobre el sector del Jazmín, más propiamente sobre la orilla del río, es un sector boscoso. Sobre las 14 horas informan por la línea de emergencia 123 sobre unas detonaciones en dicho lugar. Al llegar a la patrulla del cuadrante desafortunadamente encuentra un cuerpo sin vida que corresponde al señor Diego Quintero Ocampo. Una persona que al parecer y según lo que obviamente dice la comunidad se dedicaba a lo que era el consumo de estupefacientes. La policía se encuentra estudiando estrategias que permitan un mayor acompañamiento de las autoridades a la comunidad que vive en el sector. Sobre el lugar se han hecho unos planes ya que este lugar es apropiado obviamente porque es un lugar que queda como alejado del casco urbano para prevenir lo que es el consumo de sustancias alucinógenas. El personal del CTI, el personal de investigación del CTI hace el levantamiento y de igual forma lo que es la SIN de la Policía Nacional está haciendo las verificaciones para orientar este caso y obviamente dar con los responsables de este hecho. La policía continuará investigando los posibles móviles y los responsables del hecho. Una grave situación se vive en Roldanillo debido a las fuertes lluvias. En el último reporte por parte de la administración de ese municipio se da a conocer que el 50% de la población se encuentra inundada. La lluvia incesante de los últimos días tiene en emergencia a Roldanillo desde esta madrugada. Diez barrios se encuentran inundados por el desbordamiento del río Rey. La vía a zarzar a Roldanillo se interrumpió por varias horas por la caída de un árbol. En las horas de la madrugada se presenta un fuerte agua cero en todo el municipio, el cual ocasiona inundaciones en varios sectores de la comunidad. En varios barrios fueron afectados. La estación de servicio Las Palmas, producto de aguas que corrieron por el río Roldanillo, el Sanjón de los Mudos y el río Rey. En estos momenticos estamos haciendo la evacuación, la erradicación de un árbol que cayó sobre la vía Roldanillo-Zarzal, el cual obstaculizó la vía, el paso vehicular por varias horas. En estos momenticos ya se ha habilitado un carril. Se está haciendo el procedimiento con apoyo de la empresa de aseo y la herramienta de la alcaldía municipal. Nos reportan además obstáculos en la vía por derrumbes, la vía Aldobio. La vía Aldobio se encuentra comunicada por derrumbes, mientras que la vereda Irrupá se encuentra inundada. Nos reportan derrumbes en la Vuelta a la Oreja. Esa es que era en la vía Roldanillo-Aldobio y sobre la vía de Atulia no tenemos el sitio de referencia exacto. También reportan caída de piedra sobre la vía Roldanillo-Bolívar de gran tamaño, del cual también está obstaculizando el paso vehicular. Uno de los sectores más críticos es el sector de Cajamarca, zona rural de Roldanillo. En Cajamarca no tenemos aún un reporte oficial porque estamos esperando que de pronto bomberos Aldobio, que les quede más cerca para la atención, nos confirmen si hubo alguna afectación en ese sitio. Las lluvias incesantes también han causado la inundación y pérdida de varios cultivos en esta zona del norte del Valle del Cauca. De igual manera, en el municipio de Bolívar, debido a las fuertes e incesantes lluvias, los bomberos de esa localidad reportan caída de piedras en la vía, por lo que recomiendan transitar con precaución por ese sector. Los funcionarios del Centro Zonal Tuluá del Instituto de Bienestar Familiar se encuentran en cese de actividades por tiempo indefinido debido a la falta de personal y recursos para el funcionamiento de este. El Centro Zonal Tuluá inició un cese de actividades que aseguran sus voceros no se levantará hasta que la directora general del ICBF, Juliana Pungilupi, responda a estas peticiones. Estamos con sobrecarga laboral en todos los centros zonales del Valle y a nivel de país y especialmente en el día de hoy, en este Centro Zonal de Tuluá, que desde el día de ayer decidieron hacer cese de actividades, precisamente los recursos no han llegado acá, faltan defensores de familia, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, asistenciales técnicos y falta todo lo que tiene que ver con la infraestructura, hay hacinamiento, no hay equipos, no hay el transporte que es la materia prima para nosotros salir a verificar las situaciones de maltrato. Marta Cecilia Martínez Montes, trabajadora social y abogada, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Subdirectiva Cali, intrabienestar del ICBF y miembro de la Junta Directiva Nacional, manifestó su descontento por la falta de recursos y personal. para realizar las labores sociales con las familias. En el día de hoy estamos apoyando esta lucha muy digna de los servidores públicos del Centro Zonal Tuluá, porque estamos padeciendo precisamente las políticas de este gobierno y de otros que le apuestan más a los recursos económicos para la guerra y no para la inversión de los niños. La paz en Colombia se hace a través del fortalecimiento de las familias y de la niñez. Aseguran que la falta de personal se viene presentando desde hace varias semanas, generando sobrecargas laborales debido a asignaciones de funciones a otros empleados que no cumplen con el perfil profesional. Entonces hacemos un llamado al presidente de la república, a la doctora Juliana, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que se pongan la mano en el corazón y la niñez se atiende con recursos, la niñez no se atiende con discursos politiqueros. Aquí vamos a estar indefinidamente, va a colapsar Tuluá, la ciudad de Tuluá y los municipios, porque este Centro Zonal atiende muchos municipios del área de influencia, pero lo atendemos con talento humano, con equipo de oficina, con medio de transporte y con un clima laboral que permita trabajar en condiciones dignas. El Sindicato de Trabajadores del Centro Zonal Tuluá espera iniciar negociaciones que puedan derivar en soluciones tempranas a la situación y seguir ofreciendo un mejor servicio a la comunidad tulueña. En vías del Valle del Cauca, la policía dio un duro golpe contra el tráfico de estupefacientes. En 12 procedimientos lograron la incautación de más de 4 toneladas de marihuana y la captura de 8 personas. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle logró en 12 procedimientos diferentes la incautación de más de 4 toneladas de marihuana y capturar a 8 personas e inmovilizar 6 vehículos. En diferentes procedimientos realizados durante la semana anterior en las diferentes vías del Departamento del Valle fueron incautadas más de 4 toneladas de estupefacientes en diferentes procedimientos. De resaltar, dos procedimientos en los cuales se ocultaba la mercancía en plástico de reciclaje, igualmente una tonelada que era transportada en un vehículo de alta gama Kia, los cuales pretendían burlar los controles policiales utilizando estos vehículos de alta gama y excediendo la velocidad y así se genera la sospecha y se realiza la incautación del estupefaciente. Con estos resultados se afectaron las finanzas de los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales aumentan su capacidad criminal en el narcomenudeo de estas sustancias, donde les arrojaría una ganancia de aproximadamente 2.000 millones de pesos. En la jurisdicción del Departamento de Policía Valle, hasta la fecha, se han capturado 1.118 personas por este mismo delito y se han incautado más de 19 toneladas de marihuana. Capturados y elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En una gran ofensiva contra el homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto en todas sus modalidades, en el Departamento del Valle del Cauca, la Policía logró la captura de 17 personas y desarticuló tres bandas delincuenciales que tenían injerencia en los municipios de Buga y Buenaventura. Los capturados son indicados en cometer la mayoría de hurtos modalidad de fleteo, utilizando la intimidación con armas de fuego hacia sus víctimas. Importante señalar que la Policía Nacional del Departamento del Valle desarticula estos tres grupos delincuenciales, el primero de ellos en el municipio de Buga, donde capturamos ocho delincuentes que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. El grupo delincuencial Los Cafecitos, los cuales eran conformados por cuatro delincuentes que realizaron homicidios en el municipio de Buenaventura al año inmediatamente anterior, y el grupo delincuencial Los Fantasmas, donde capturamos cinco delincuentes, los cuales realizaban el hurto a personas en la modalidad de fleteo, intimidándolos con armas de fuego. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. El Departamento de Policía Valle continuará realizando estrictos controles con el fin de contrarrestar delitos que afecten la convivencia y seguridad de la comunidad en general, por lo cual la institución agradece a la ciudadanía la denuncia oportuna de este tipo de casos marcando la línea de emergencia 123. Michelle Juliana Padilla Osorio tiene 18 años y desapareció de Buga el pasado 30 de marzo. Su familia la busca desesperadamente. Cualquier información puede comunicarse al 2371930, la oficina desaparecido del CTI en Buga. Ahora nos vamos con la sección del Hospital Tomás Uribe Uribe. Para la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, sus usuarios son muy importantes. Por eso ha creado la Política de Seguridad del Paciente. El Tomás Uribe te informa. Esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos y está compuesta por 7 prácticas. Primera, identificación clara del paciente. Estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla. Segunda, medicación segura. El personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta. Tercera, comunicación asertiva. Los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles. Cuarta, caídas. El personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas. La quinta práctica está relacionada con las infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones. ¿Y de qué forma? Vamos a hacer un correcto lavado de las manos y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados. Antes de atender a nuestros pacientes, después de atender a nuestros pacientes, antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente, después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente. Y después de salir del entorno de ese paciente. La sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión. ¿Qué es esto? Son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies. ¿Por qué? Porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados, los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración. Entonces vamos a hacer técnicas de enfermería para evitar que este paciente nos suceda estas laceraciones. La última práctica, la séptima práctica, está relacionada con cirugía segura. ¿Qué vamos a hacer allí? Cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía, vamos a identificar qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente, que sea el paciente correcto, que sea la identificación correcta, la cirugía correcta. Y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía, los correctos. La política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia. Se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital a través de entrevistas personalizadas y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes. Señor usuario, recuerde que usted puede exigirle al personal médico su identificación, información sobre el medicamento que le suministran y avances en el proceso de recuperación. Estamos para garantizar su seguridad. El Tomás Uribe te informa. Una pausa para comerciales, al regreso más información. Hola, soy César Augusto Obrado, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en el ato. En este almacén, en el almacén número 1, el ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 29 de 31, los esperamos. ¡Venga! Estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. ¡Venga! Ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. ¡Venga! La leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! ¡Esto es precio de locura! ¡Venga! ¡Me encanta! Bicentenario Plaza, el centro comercial de los tulueños. Todos los productos a los mejores precios. ¡Venga y compruébelo! Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal, curaduría urbana y cisben. ¡Apoyemos nuestros vendedores! ¡Juntos construimos ciudad! Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos, adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com. www.hospitaltomasurib.com. 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 Ahí viene Kate, ¡qué vergüenza! ¡Ay, André! Todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas, con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Uno de los temas que siguen preocupando es la inclusión social, educativa y laboral de estas personas que tienen una condición especial. Les contamos cómo se trabaja en Tuluá en la institución María Antonia Ruiz. Yurani es abogada y madre de Juan Ángel, un niño con autismo. Como miles de madres, su lucha ha sido constante por brindarle a su hijo el tratamiento médico integral y sobre todo por abrirle brecha en una sociedad que desconoce y rechaza esta patología por la falta de información. En la institución educativa, María Antonia Ruiz adelanta un proceso de inclusión. En María Antonia Ruiz actualmente tenemos ocho niños con espectro autista en el que se viene realizando un proceso de inclusión. El trabajo consiste en ir acomodando el programa curricular según el decreto 1421 de 2017 que especifica cómo se adecua el programa curricular, cómo se deben eliminar las barreras para la inclusión, qué material pedagógico se debe proporcionar al docente y cumplir con uno de los objetivos de la UNESCO que es aprender a convivir. ¿Cómo se ha hecho ese proceso? ¿Cómo han sido las personas que se han acercado? ¿Cómo lo han hecho? Pues primero cuando el niño se matricula en el colegio y niños que se matriculan con diagnóstico y otros niños sin diagnóstico. Los niños que se matriculan con diagnóstico pues ya se conoce su situación según cada menor, cómo tenga las características de su espectro autista y luego la compañía Secretaría de Educación, un equipo interdisciplinar, un equipo también conformado por docentes del colegio y también yo que represento a los padres de familia. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Para estos casos se requiere estar en comunidad pues esto le ayuda a mejorar su percepción. Culturalmente yo diría que la inclusión es algo complicado porque no estamos acostumbrados a vivir la diferencia. Segundo, somos una cultura que apenas estamos empezando un proceso de aprender a vivir y convivir y resolver conflictos. Entonces siempre nos cuesta ver lo diferente y sobre todo visibilizar nuestras situaciones particulares y encontrar la forma de que la visibilización sea positiva. Entonces sí es complicado encontrar estructuras organizadas que apoyen la inclusión. Sin embargo, la solidaridad de las personas, la capacidad de ponerse los zapatos del otro, el buen corazón de las personas siempre está ahí y siempre está dispuesta a apoyar estos procesos. En el día de la concientización del autismo espectro en el que la ciencia aún tiene mucho por descubrir, el mensaje es comprender, aceptar y respetar a quienes tienen esta condición y forma especial y diferente de ver y sentir la vida. Fue capturado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira una persona que pretendía viajar con destino a Medellín con 30 gramos de marihuana y 20 gramos de cocaína camuflados en su equipaje de bodega. La captura se dio después de que un canino entrenado en detección de narcotráfico al servicio de la Policía Nacional marca con señal positiva dicho equipaje. La posible construcción de un centro de zoonosis en el barrio El Bosque ha generado polémica en la comunidad. Sus vecinos no se encuentran de acuerdo en realizar dicha construcción en el sector. El centro de zoonosis es una institución del Estado dependencia a la Secretaría de Salud Pública Municipal que se encarga de la vigilancia prevención y control de la zoonosis es decir de aquellas enfermedades que transmiten los animales vertebrados a los humanos y viceversa. De la construcción del centro de zoonosis o sea lo que popularmente conocemos como la perrera municipal pues según lo que nos han adelantado y lo que nos han dicho es que esta construcción se va a llevar a cabo aquí prácticamente al frente de nuestro barrio El Bosque. La comunidad del barrio El Bosque aún no comprende la selección del sector como lugar de construcción de un centro de zoonosis. Pues a ver hemos hecho la convocatoria mediante pegables en los diferentes sectores de nuestro barrio El Bosque y como tal hemos escuchado ya el pronunciamiento de las personas donde dicen que no que se oponen totalmente a la realización de esta obra entonces vamos a ver estamos a la espera de este pronunciamiento a ver que situaciones se vayan a generar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque Tulio Millán enfatiza la importancia de que la administración municipal justifique este tipo de obras en la comunidad. Si el municipio tiene amplios sectores amplios espacios pues yo considero que esta obra se debe llevar a otro sector de la ciudad sin que vaya a afectar los intereses y el bienestar de nuestra comunidad en general. Pronto se restablecerá la fecha de reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud en la Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque para esclarecer esta situación en donde la comunidad quiere manifestar su desacuerdo. Los comandos situacionales que se realizan en Tuluá han brindado la oportunidad a la iniciativa de personas particulares que han unido sus esfuerzos con la Policía Nacional para brindar diversas ayudas a niños jóvenes venezolanos. Son personas oriundas de Tumaco pequeños empresarios colombianos que residen en Canadá quienes con el apoyo de la Policía Nacional se abren espacio en los comandos situacionales que se están llevando a cabo en el municipio para ayudar a los venezolanos residentes en Tuluá. Estamos aquí apoyándonos mutuamente con la Policía Nacional somos un grupo de Tumaco Droguería al Progreso de parte de Don Tulio y de Canadá unos primos que han venido han recogido ayudas de diferentes de muchos ciudadanos ayudas económicas ropita refrigerios nos hemos unido y estamos aquí hoy compartiendo y trayendo esta alegría amor a todos los niños estamos enfocados como en los niños venezolanos en los jóvenes venezolanos pero también compartiendo con los niños de aquí locales de Tuluá oriundos de aquí de la ciudadanía del departamento La articulación con la Policía Nacional les ha permitido llegar a diversas comunidades vulnerables en donde las familias de niños y jóvenes venezolanos pueden recibir comida ropa o ayudas económicas nosotros no nos movemos sin el apoyo de la Policía Nacional siempre estamos con ellos siempre nos están colaborando con la parte de recreación con la parte de vigilancia con la parte de orden y siempre están con nosotros cada dos años realizan ese tipo de labor en los departamentos de Tumaco y ahora se encuentran realizando lo mismo en el Valle del Cauca en donde han ofrecido sus ayudas en Roldanillo y Tuluá estamos viniendo desde Canadá porque Canadá es un país muy humanitario y de ejemplo tenemos la bandera que tiene la hoja del maple y significa que esa hoja es sanidad para todas las naciones el objetivo es que esta iniciativa se convierta en una fundación en pro de las comunidades vulnerables como aquellas que han sido azotadas por la violencia y la comunidad venezolana que ha atravesado por un periodo de escasez estamos haciendo esta labor con la policía nacional que ha sido de gran ayuda entonces estamos tratando de engrandecer va a ser una fundación y va a ser una fundación y estamos con un granito de arena pero sabemos que va a crecer y va a ser un proyecto todo nacional y de pronto para Latinoamérica entonces estamos enfocados principalmente en las personas vulnerables en las personas alcohólicas en las personas que están sucumbidas en la droga tratarlos de sacarlos a la luz y que sean de luz a otras personas cuando puedan salir de estos vicios de este alcoholismo de esta drogadicción de esta prostitución y puedan que sean ejemplo a la nación de Colombia y reconstruir hasta de pronto otras naciones las personas interesadas en hacer parte de esta ayuda humanitaria pueden contactarse con los ciudadanos canadienses en Colombia al número 318-254-6098 y en Canadá al número 416-884-3681 la señora Beatriz Murillo Hernández se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de marzo tiene 58 años y es natural de la ciudad de Armenia cualquier información puede comunicarse al 237-1930 la oficina de desaparecidos del CTI de Buga el precandidato al primer cargo del municipio Germán Aldana también continúa realizando reuniones invitando a la unidad de los partidos en su propósito de consolidar su aspiración Germán Aldana espera contar con el apoyo de liberales y otros movimientos que aún no toman partido en la carrera hacia la alcaldía de Tuluá definitivamente los ciudadanos libres los partidos de opinión van a salir victoriosos frente a los partidos tradicionales frente a los mismas a los mismas personas de siempre ellos tienen los grandes capitales pero ya la gente y el pueblo está cansado de ellos el pueblo quiere darle la oportunidad a figuras nuevas a aspirantes a la asamblea nuevos a aspirantes al consejo nuevos el pueblo está cansado de los mismos con las mismas y es así entonces como personas como yo independientes profesionales de toda clase estamos buscando un nuevo rumbo para no solamente para Tuluá y el Valle sino para toda Colombia con Gustavo Preto a la cabeza vamos muy bien y pienso que ya se están calentando los ánimos ahí vamos dentro de ese proceso y el pueblo está esperando en la práctica es que pase ya la semana santa el precandidato a la alcaldía de Tuluá cuenta con el apoyo del precandidato a la gobernación del partido Colombia Humana está creciendo en Germán siempre tenemos buenas noticias e invitamos a todo este ciudadanía tulueña que se expresó la vez pasada a que nos juntemos a que nos encontremos y que realmente apoyemos los procesos de la gente que ha participado directamente con el anhelo y el sueño de ese cambio de una Tuluá mejor y por ahora nosotros vamos con el doctor Fernández Lozano a hacer unas salidas al centro de Tuluá a todos los municipios en Cali también para animar al pueblo de que llegó la hora de que los partidos de opinión que nosotros los que queremos cambiar a Colombia nos acompañen con el voto en octubre de 27 Germán Aldana continuará con reuniones puntuales en Tuluá y otros municipios buscando convencer a más aliados en su propósito por el primer cargo del municipio ahora nos vamos con la sección soluciones odontológicas con un tema interesante que es la ortodoncia Hola amigos de CNC hoy le vamos a hablar en una sección que se llama soluciones odontológicas les habla el doctor John López especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar y nos encontramos desde la clínica OrtoArban para resolver sus preguntas hoy en específico de ortodoncia Doctor López mi pregunta es ¿cuál es el mejor momento para empezar la ortodoncia? Bueno el mejor momento para iniciar un tratamiento de ortodoncia definitivamente debe ser evaluado por el especialista ya que normalmente se determina que los niños están entre 12 y 14 años y las niñas entre los 10 y 12 años pero todo debe ser realizado en el consultorio por el especialista pertinente por medio de radiografías para determinar si los dientes están en formación completa a nivel de sus raíces y poder así empezar un tratamiento ortodóntico en definitiva también la edad es algo irrelevante ya que nosotros podemos iniciar un tratamiento de ortodoncia tanto en pacientes adolescentes en pacientes adultos como en pacientes mayores adultos mayores esto influye en el sentido en el sentido de que el paciente debe tener una buena salud en cuanto a sus dientes en cuanto a sus estructuras de soporte como son el hueso y la ansía y ahí se determinará el tratamiento o plan de tratamiento a seguir específico para cada paciente y mi segunda pregunta es doctor López ¿por qué es importante la ortodoncia? en caso de que un paciente requiera ortodoncia y no se la haga no se la realice pues a futuro puede tener múltiples inconvenientes como es una mala mordida obviamente esto conlleva que haya un desgaste fractura de los dientecitos pérdida de los mismos mala higiene oral de ahí se deriva que haya hábite que haya halitosis o sea un olor poco agradable al hablar que las mismas encías sangre produzcan dolor inflamación y pues por último pérdida de sus dientes también puede producir a nivel de la articulación temporomandibular dolores o molestias que conllevan a dolores o migrañas fuertes y mareos bueno amigos me despido espero que les haya sido de su agrado la respuesta a sus dudas y los vamos a seguir acompañando en esta sesión de soluciones odontológicas recuerden que mi nombre es John López especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar desde la clínica de ortoasman soluciones odontológicas a continuación los indicadores económicos el dólar bajó 0.88% y se vende a 3.146 pesos con 81 centavos la unidad de valor real del banco de la república subió 0.02% y se encuentra en 264 pesos con 4 centavos el precio del café bajó 0.49% y se vende en los mercados internacionales a 91 dólar con 65 centavos la tasa de referencia de ETF se encuentra estable con 4.59 puntos porcentuales el precio del euro subió 0.08% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.520 pesos con 96 centavos pausa para comerciales al regreso más información picola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores agua cielo eleva tu vida si frut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 correo servicio el cliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225 25 81 tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 225-8181 ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta gracias por seguir en CNS Noticias el precandidato a la alcaldía de Tuluá Raúl H. Díaz sigue firme en su aspiración el pasado fin de semana acompañó en su visita al corazón del Valle a dirigentes políticos del Centro Democrático hablemos de política en CNS Noticias Raúl H. Díaz ha intensificado sus viajes por el Valle del Cauca en compañía de dirigente del partido del cual espera obtener el aval gracias a Dios nosotros venimos con la bendición de Dios primero que todo porque nada podemos hacerlo sin su bendición y sin querer nosotros que Él nos dé todo el respaldo para que nosotros podamos hacer una administración como debe ser un gobierno justo y transparente cuando el justo gobierna el pueblo se goza entonces ya hemos obtenido el respaldo de varios de los congresistas no solamente incluso del Centro Democrático sino también de otros partidos como el de Playa Renaciente con el congresista o sea el representante de la Cámara John Arley Murillo el precandidato a la alcaldía de Tuluá apoya la aspiración de Juanita Cataño quien también espera que el partido la avale en su carrera hacia la gobernación nosotros estamos de lleno con Juanita por lo que nosotros en ella hemos representado todas las aspiraciones y las propuestas que nosotros tenemos no solo para Tuluá sino para el Valle ellos se han comprometido directamente a darnos todo el respaldo y el apoyo para que nosotros podamos realizar las obras que queremos hacer en Tuluá y la inversión social que es lo primordial o sea para que la gente pueda estar bien vamos a traer más empresas para que inviertan en Tuluá y para que se establezcan aquí en nuestro municipio generando más empleo y oportunidades para todas las personas aparte de eso tú sabes que es muy conveniente que uno tenga una línea directa con la gobernación o sea teniendo gobernación y fuera de eso tenemos presidente actualmente y la más grande bancada de gobierno también en el Senado entonces vamos a poder gestionar más cosas para Tuluá y hoy en día que estamos en este momento en esta tarde deportiva aquí pues vamos a generar mejores espacios para que todas las personas puedan practicar y puedan representar a Tuluá en una mejor forma deportiva Raúl H. continuará sus recorridos por el Valle del Cauca en busca del apoyo requerido para su aspiración a la Alcaldía de Tuluá el señor Jairo Arango Arango lucha desesperadamente con la EPS Conmeva y la institución de Oncología Hematoncólogos S.A. para que continúen con el tratamiento de quimioterapia que necesita su esposa paciente de cáncer de mamá El 9 de febrero de 2018 Liliana Monsalve Osorio fue diagnosticada con cáncer de mamá las órdenes médicas dictaminaron la necesidad de que la paciente recibiera quimioterapia cada 21 días El problema que tenemos con la EPS Conmeva es que las quimios que le recetó la oncóloga son a 21 días y se demoran dos, tres meses para hacer cada quimio solamente dos o tres quimios le han hecho seguidita el resto mes y medio dos meses y esta última quimio que le tienen que hacer que le hicieron el 2018 el 18 de diciembre el 2018 para la fecha vamos tres meses diez días siempre me dicen que me van a llamar que no hay el químico Jairo Arango Arango ha recibido acompañamiento de la Personería Municipal y la Secretaría de Salud con el fin de llegar por medio de tutelas y desacatos a la Superintendencia de Salud y buscar una solución que permita la continuidad del tratamiento de quimioterapia que necesita su esposa pero no ha recibido ninguna respuesta una vez estuve en la personería y me ayudaron y me dijeron que pusieron la tutela y me colaboraron en la personería con la tutela ahí mismo me hicieron la tutela después de la tutela pues me hicieron una quimio bueno comenzaron allá pero con sus respectivas demoras y ya viendo en este caso que ya se están demorando tanto tiempo me aconsejaron que me dirigiera a la Secretaría de Salud de aquí del municipio vine aquí a la Secretaría de Salud y me han atendido muy bien y me han dado pues instrucciones ellos hicieron una yo no sé un papeleo para mandar a la Secretaría de Salud no sé si nacional o departamental pero de todo caso ellos hicieron unas gestiones y he vuelto otra vez y me han dicho que pues no saben ya qué hacer que no 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 ponen no ponen cuidado a la demanda que estoy haciendo para el tratamiento de la salud de mi señora el tratamiento de quimioterapia es una técnica terapéutica que consiste en destruir las células cancerosas que pueden haber quedado después del tratamiento con cirugía o con radioterapia por lo tanto su suspensión no implica que la paciente no se cure del cáncer o aparezcan nuevos tumores malignos la clínica oncológica pues se dice que ellos no han pagado que Comeba no ha pagado y les dejo una plata Comeba dice que tienen problemas con los laboratorios que por lo de los químicos pero según entiendo es debido a que ellos no han pagado esos químicos o no le cumplen a la clínica oncológica entonces mi esposa está deteriorando de salud fuertemente y está muy preocupada porque pues no tiene cuando curarse si le hubiera hecho la EPS Comeba las quimios como debieran hacer ya mi esposa estaría aliviada en estos momentos estaría en la última quimio o estaría aliviada del totazo porque las quimios pues le han servido pero como no se han hecho como es debido y con tanta interrupción de tanto tiempo entonces mi señora está estancada en el tratamiento la Secretaría de Salud sigue monitoreando y realizando la recepción de este tipo de denuncias que según afirman son cada día más no obstante esperan recibir pronta respuesta a la Superintendencia de Salud para aclarar la situación y determinar de dónde proviene la negligencia médica La institución colombiana de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior ICTETS evidenció la calificación alta para la UCEBA convirtiéndola en un ejemplo a nivel nacional La calificación se concede debido al buen desempeño de la universidad mínimo margen de morosos en los pagos baja de exerción estudiantil y de crédito en la institución Nos posicionan como alto porque tenemos las estrategias desde el inicio que los llevamos de la mano hasta que termina su proceso universitario Ahora tenemos 477 estudiantes con crédito normal 216 estudiantes de fondo de comunidades negras comunidades indígenas víctimas del conflicto armado y con la nueva apuesta del gobierno que tenemos estudiantes de generación equidad En el momento generación equidad tenemos 240 estudiantes esto es un un valor de 656 millones 531 que los estudiantes ya pueden estudiar sin ningún inconveniente todos los estudiantes que quieran estar en la UCEBA que no tengan el crédito del ICETEX los invito para que nos visiten de aquí se les lleva de la mano hasta terminar su proceso no se les deja solo en ningún momento se les indica como manejar las cuotas como permanecer durante su carrera en el crédito y que puedan obtener su título profesional En vista de esta alta calificación que concede el ICETEX a la UCEBA le han solicitado a la universidad que comparta las estrategias que han implementado con el fin de socializar las buenas prácticas que puedan orientar a otras universidades que presenten calificaciones bajas Nosotros estamos invitados a Cali el 11 de abril a que demostremos las estrategias con el manejo que se le da por medio de bienestar en la excepción que ellos manejan los psicólogos toda la parte que los apoya en las asignaturas de matemática que tienen bajo nivel ellos los ayudan con esto esas son las estrategias que vamos a decir allá también para llevarlos de la mano porque no se les deja solo desde un momento desde que entran hasta que terminan se les acompaña entonces estar con ellos en todo el proceso En la ciudad de Cali esperan replicar los procesos que han llevado a la Universidad Central del Valle del Cauca a convertirse en un ejemplo a nivel nacional en las estrategias de acompañamiento a estudiantes con créditos en el ICTEX Ahora nos vamos con la sección de la Cámara de Comercio Bueno, jacarando es la respuesta que nosotros dimos a una adversidad que se presentó en su momento Tuvimos la oportunidad de conocer a alguien que fue nuestro instructor en marroquinería artesanal y nos enseñó la técnica Y entonces nos dejamos llevar y aprendimos la técnica y decidimos que la creatividad junto con el diseño junto con el arte podríamos crear ese jacaranda que teníamos en nuestra mente y que ya lo podríamos materializar Bueno, mira la mayor dificultad de nosotros siempre ha sido el área administrativa realmente se hacía todo el mundo decía que era divino pero la empresa no crecía Justo entramos cuando empezó el programa Crece cuando entramos a Crece nos damos cuenta que la parte administrativa que es una parte vital clara de una empresa la teníamos cogeando Quisimos dejar de ser artesanos y emprender ser más una empresa Entonces con ellos logramos fortalecer esa parte y empezar a crecer Las cámaras ofrecen beneficios ofrecen capacitaciones te ofrecen o sea es infinidad de cosas que tú puedes aprovechar y no desconoces por completo que ellos pueden hacer eso por ti Primero que le digo a un emprendedor o a una persona que tiene vida de negocio es que crea que crea firmemente que su foco no sea solamente en conseguir dinero porque se va a dar mucho palo y es posible que no continúe Juntos aportamos al crecimiento de la región Nosotros somos parte de la Cámara de Comercio de Tuluá y usted Nos vamos a una pausa comercial al regreso esperaría JJ Peñaranda con toda la información deportiva Construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño constrúyelo comercializadora Mejía tienes ropa almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida bienvenidos a la más completa información deportiva la voleibolista Dana Aguilera se integrará al equipo Nonas Club de los Estados Unidos para entrenar y ser partícipe de un campeonato en Orlando Florida la voleibolista analiza esta oportunidad que se le presenta en su carrera deportiva para adquirir experiencia y conocer cómo se desarrolla esta práctica en otro país puede poner una oportunidad muy grande para mí porque pues puedo desarrollarme más en el deporte y puedo tener mejores oportunidades como para conseguir una oportunidad y conocer más del otro país de Estados Unidos el equipo estadounidense observó y estudió detalladamente a Dana Aguilera para convocarla yo creo que ellos vieron que yo tengo un nivel que les puede servir al equipo para poder obtener el podio la joven deportista sabe cuáles son las virtudes y fortalezas que le caracteriza Dana Aguirre estará 15 días con Nonas Club con el fin de prepararse para el campeonato en Orlando yo creo que yo les puedo aportar el ataque y la defensa ¿cómo se ha preparado con el profesor? porque obviamente él conoce esa situación ¿cómo se ha preparado con él? pues yo me he preparado muy bien porque él es un profesor que es como muy completo a la hora de enseñarnos siempre quiere enseñarnos todo bien y que seamos jugadoras muy completas una joven cuyos esfuerzos sacrificios y con la ayuda de Dios y sus padres han podido ascender en este deporte de forma exitosa CNC Noticias habló con su profesor Jairo González sobre el proceso deportivo y todos los ciclos que ha tenido que pasar su alumna Dana Aguilera para ir a los Estados Unidos el profesor de voleibol afirma que es un gran premio para la joven deportista por todo el trabajo que ha hecho en esta práctica yo creo que es un premio a la disciplina a la constancia y el compromiso de los padres que desde que Dana era una niña siempre la han respaldado en todos sus sueños y objetivos hace un breve resumen el entrenador de todo el proceso trabajos ejercicios que tuvo que hacer para ir a los Estados Unidos y también en cuáles campeonatos participó para que le hicieran el llamado a Nonas Club desde que ella tenía la edad más o menos de nueve años inició en el club escúmer siempre evidenciando disciplina compromiso anhelo de superación y un agrado inmenso por el voleibol el profesor Jairo está orgulloso de su alumna y dice que llega al país norteamericano con una buena carta de presentación para dejar por lo alto a Tuluá y Colombia se jugó la eliminatoria en baloncesto para juegos departamentales que se realizará en el mes de junio en la ciudad de Buenaventura el profesor Alejandro Berrío hace un balance y analiza lo que fue la eliminatoria para el club Guerreros Tuluá en cuestión de la eliminatoria tuvimos tres partidos muy buenos la mayoría fueron por ventaja de 20 puntos los equipos fueron Roldanillo que fue durito un poquito nos complicó un poquito Ginebra y Sevilla todos fueron por ventaja de 20 puntos la mayoría y ya el partido con Buga pues ese sí se nos complicó al final del partido dice que hay que seguir con la cabeza en alto y con los buenos entrenamientos para clasificar a los juegos después de no haber tenido un buen desempeño en la eliminatoria el profesor y los jugadores trabajarán con motivación y fuertemente para dejar el baloncesto de Tuluá en un buen lugar y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos ahora practicar el fútbol ya no es problema porque ya está Morumbí canchas sintéticas profesionales visítanos en el corregimiento del Nariño vía principal número 2196 diagonal al parador Nariño canchas sintéticas Morumbí reservas al 317 569 1896 y 316 248 71 en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350 887 7766 320 688 4650 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 2509 73 Celular 316 298 6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Supergira Super Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Lo que quieras a nivel nacional Mi seguridad Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con Supergiro El giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegar a Supergiro Gracias por seguir en CNS Noticias La policía frustró el hurto a una empresa transportadora de valores en Cali Según las autoridades la banda Los Rolos pretendía cometer el hurto ocasionando trancones o accidentes de tránsito En dos diligencias de registro de allanamiento adelantadas en el corregimiento de Rosso municipio de Palmira y en la ciudad de Cali un informado de la seccional de inteligencia policial CIPOL seccional de investigación criminal CIGIN y el departamento de la policía Valle dieron captura a 13 presuntos integrantes de esta estructura delincuencial La obra de inteligencia e investigación permitieron frustrar el acto criminal que pretendían cometer contra la empresa de valores Se pudo establecer que estas personas habrían llegado a la región el pasado 15 de marzo provenientes de la ciudad de Bogotá y desde un predio en el sector rural de Palmira estarían realizando las coordinaciones delincuenciales De esto el resultado importante de 13 capturas de estos delincuentes la incautación e inmovilización de 6 vehículos 4 camionetas 2 automóviles 1 motocicleta 31 celulares que eran utilizados por estos delincuentes para hacer las coordinaciones y que quedan a disposición de la fiscalía para el trabajo judicial que corresponde con estos aparatos de igual manera un inhibidor de señales de GPS para no ser ubicados una vez tuvida en el carro de valores y ser llevado a Rosso donde con equipos de acetileno que también fueron incautados extraer el dinero que tenían en sus cuentas aproximadamente más de 3 mil millones de pesos Las autoridades identificaron la forma en que operaban los rolos quienes ocasionaban trancones o accidentes de tránsito en los sitios donde planeaban ejecutar los ilícitos por lo que se presume involucraban a mujeres en la estructura Muchísimos antecedentes y muchas de estas personas de estos 13 tienen antecedentes por homicidio por concierto para delinquir por porte y tráfico de armas por utilización indebida de prendas de uso privativo de la fuerza pública y otros antecedentes que estamos precisamente investigando y que se van a sumar a los procesos investigativos que tiene la Fiscalía General de la Nación Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro extendió la invitación a los médicos de todo el departamento clínicas y hospitales para que se unan a su campaña por el respeto a la vida La campaña institucional con una flor digo basta que es tendencia en el Valle del Cauca y que busca con una flor amarilla unir a la comunidad en un solo sentir contra cualquier tipo de violencia fue socializada ante la comunidad médica y científica Estamos hoy invitándolos a que se suman a esta campaña que con la gobernación del Valle y la señora gobernadora estamos haciendo no como un acto único del 8 de marzo sino como una acción continua y permanente con el compromiso de todos los seres humanos que logramos captar para que se comprometan a acabar las manifestaciones de violencia en su vida personal La iniciativa de la gobernación del Valle fue destacada por el ministro de Salud Juan Pablo Uribe Este es el tipo de esfuerzos que tenemos que hacer y es volver visibles estos problemas de salud pública que tenemos para que seamos conscientes que tenemos el problema y entre todos intervengamos para resolverlo La campaña liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro busca acabar con las manifestaciones de violencia contra la mujer Invitamos a todos los vallecaucanos a que se sumen a nosotros cortando una flor con ese significado Basta a todas las acciones violentas contra los seres vivos y contra los seres humanos especialmente con las mujeres Con una flor digo basta busca la unión de los vallecaucanos en torno al respeto por la vida Con una flor le digo basta a la violencia contra la mujer tenemos que visibilizar este problema tan serio que afecta a nuestra sociedad y tenemos que decirle basta a la violencia intrafamiliar y muy particularmente a la violencia contra la mujer Nuevo Servicios ofrecerá este año el Hospital Universitario del Valle para ofrecer un excelente servicio a la comunidad Con la apertura de nuevos servicios la recuperación de otros y con unas finanzas saludables terminó el 2018 para el Hospital Universitario del Valle así lo señaló el gerente encargado Jefferson Ocoró durante la rendición de cuentas de la última vigencia Nueva apertura de servicios en las áreas de especialidad y subespecialidad servicios muy difíciles de encontrar en la ciudad como inmunología alergología el tema de oncología quedó muy bien establecido en el hospital y hoy gozamos de un muy buen digamos equipo en esas áreas En infraestructura también hubo notables mejoramientos Más de 14 obras fueron realizadas durante esa vigencia hoy seguimos en obras de muchos otros sitios del hospital mejorando el tema de hospitalización incrementando nuestra capacidad en UCI mejorando nuestra tecnología nuestros servicios de información adquiriendo nuevos servidores para tener un sistema robusto mejorando el número de personal Los resultados muestran una buena salud financiera 2018 cerró con excedentes por 67 mil millones de pesos El comportamiento de esa facturación y esa erradicación ha tenido una pendiente positiva y para el año 2018 nosotros cerramos con una facturación de 26 mil millones El compromiso de la comunidad hospitalaria ha sido vital para los resultados Hay que rescatar la reingeniería que el hospital hizo a nivel de la facturación ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de esto se han tenido las mejores importantes como es el cumplimiento de las acreencias salariales y prestacionales el pago a los proveedores Y de verdad yo sí reconozco que hay un esfuerzo de parte de la gobernación de parte de la dirección general Podemos abrir a diciembre 31 la totalidad de las camas de cuidado intensivo 48 camas después de tener menos de 20 en las vigencias anteriores Para el HV el 2018 fue el tiempo de fortalecer la apuesta en busca de su acreditación como hospital universitario una tarea que a la par de la recuperación de su capacidad de prestación de servicios y su estabilidad financiera es una prioridad del gobierno departamental para garantizar la calidad de sus servicios y la formación de talento humano en salud Hasta aquí toda la información en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá y la información y la información de contacto